A propósito de un fin de semana largo, entre el 10 y el 13 de este mes de octubre, tendremos en Paraná la decimosegunda edición de la Paraná Leé. Paraná ofrece esta experiencia de una feria del libro, esta vez con 80 stands, con muchos escritores, con exhibición no solamente del libro, sino además de charlas y actividad para las infancias, es decir, que si va la familia, pueden tener a los chicos también vinculados con el libro, esto tan importante. Pero no solo eso, Paraná es paisaje, es gastronomía, es su río, y estamos preparados para que este fin de semana sus ferias, sus espacios culturales, deportivos, sus espacios comunes y el Parque Urquiza estén preparados para abrigar la presencia de muchos turistas. Paraná cada vez se prepara más para distintos visitantes, pero en este caso la visita que queremos es vinculada a la cultura y vinculada al libro en todas sus expresiones, porque hoy el libro no es solamente el libro papel, digamos, sino el libro en sus más variadas facetas, pero esa amistad con el libro nos hace crecer. La decisión estratégica de contarle al país desde la Ciudad de Buenos Aires es invitar a través de medios de llegada nacional, al mismo tiempo con los medios de nuestra ciudad, pero aquí hoy hay influencers, medios tradicionales de comunicación, en la Casa de la Hotelería y la Gastronomía Nacional, que es la Federación Hotelera Gastronómica, hay una decisión estratégica del Ejecutivo y al mismo tiempo del Ente Mixto de Turismo de la Ciudad de Paraná, donde trabajamos activamente las fuerzas vivas vinculadas al turismo. Los empresarios, los trabajadores, el buro, los profesionales en turismo y la universidad, y la batería de acciones en vinculación a la comunicación y a la difusión de la marca turística de la ciudad no se detiene nunca. La hotelería necesita trabajar, la gastronomía necesita trabajar y vinculada al turismo siempre es potenciar. No es solo la hotelería, no es solo la gastronomía. Trabajan los almacenes, las estaciones de servicio de la ciudad, los supermercados, los comercios, las salas de cine. Eso es el turismo que genera laburo y diversificación de la economía local. Paraná tiene ventajas comparativas en relación a otros destinos y cuando hay decisión política, en este caso como la de la Intendente Rosario Romero, de avanzar, es mucho más sencillo. Porque el turismo necesita de este tipo de acciones para sostenerse y consolidarse en el tiempo. Paraná lee en esta edición, va a tener una programación con escritores y escritoras de jerarquía nacional e internacional, pero también tenemos más de 30 presentaciones de autores entrerrianos en el marco de la feria. Eso significa un récord para nosotros, aún en esta situación que atraviesa el país, la cantidad de libros producidos en el marco de la feria. A ver, más de 80 están. Eso tiene participación muy fuerte de Entre Ríos, pero también de Santa Fe, de Córdoba, de Buenos Aires. Y por primera vez vamos a tener una programación para infancias, que es gurises lectores para nosotros, durante los cuatro días de la feria, con actividades que están vinculadas con el libro, con la mediación de lectura, shows musicales, cuentos con títeres, narradoras. Creo que en este momento la feria de Paraná es una de las más importantes o la más importante del interior del país, con muchísimas expectativas y muy orgulloso de la feria que estamos presentando.